Hola, soy Lutkiwi, hago videos de tecnología y te voy a enseñar cómo quitarle un perfil de configuración a tu Apple TV. Los perfiles son unos archivos que causan que nuestro dispositivo cambie sus ajustes. Pueden usarse para agregar funciones o instalar ciertas aplicaciones especiales. Entonces, aquí tenemos nuestro Apple TV 4K, está en la versión 15 del sistema. Y para salirnos de nuestro perfil de configuración, vamos a seguir un proceso muy sencillo entrando a la aplicación de ajustes. Luego nos vamos a General y bajamos hasta la sección que dice VPN y gestión de dispositivos, perfil y pulsamos donde dice Eliminar perfil. Nos dice que hacer eso cambiará la configuración de nuestro Apple TV y seleccionamos Eliminar. Esto hace que tengamos que reiniciar nuestro dispositivo y cuando se complete este proceso, ya tenemos el Apple TV a como venía de fábrica y libre de ese perfil especial. Podemos comprobar que ya no aparece la sección de perfiles dentro de ajustes generales. Como dato extra, te recuerdo que hay algunos perfiles que no se pueden eliminar a menos que hables con el servicio técnico de la organización que te entregó el dispositivo. Puede ser tu empleador o algún otro tipo de empresa. Eso es todo, ya tenemos nuestro Apple TV en su configuración normal. Si te ayudó el tutorial, por favor suscríbete para más contenido. Puedes comentar tus dudas o ideas en la sección de abajo. Muchas gracias y hasta la próxima.